¡Buenos días! ¡Hola! ¿Vas a ver a Wally? ¡Sí! Este es un Wally de plastilina. ¿Es serio? En serio. Mira, te apretas acá, mira. ¡Wally! ¡Guau! Suena real que Wally. Bueno, parecido, ¿no? Sí. Voy a llamar a mi mami. ¡Mami! ¿Qué pasa? Mira, es Wally en plastilina. ¡Guau! ¡Es impresionante! ¡Yo sé! ¡Guau! Bueno, yo me voy a ver otros. Le voy a explicar otras exposiciones a un grupo que está pasando por acá. ¡Guau! ¡Genial! ¡Guau! 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 Sí, sí, tengo a mi mami. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ayuda! ¡Guau! ¡Guau! ¿Y tú qué miras? ¡Guau! ¡Guau! ¡Señor! Señor... ¿Qué pasa? Se movió Wally. ¡Guau! ¡Ay! No es verdad. ¡Sí! ¡Sí! Y es verdad, señor. ¡Ay! ¡Nosotros se amenazamos! ¡Un guali real! ¡Claro! ¡Es de plastilina! ¡Muaui! ¡Guali! ¡Guali! ¡No es guali! ¡Muaui! 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 ¡El fin!